Es un plato que lleva por nombre Laurisiva en el Atlántico y simplemente con ese nombre pues ya nos llama muchísimo la atención. Sara es una de esas finalistas de los premios Promesa y si te parece vamos a hablar un poco con ella para que nos cuente cómo surge la idea de esa receta que presentó a este concurso. Buenos días Sara. Buenos días. ¿Cómo surge? A ver, cuéntanos. Pues fue un poco intentar llevar las raíces y las bases que ellos nos habían establecido a ese plato que se nos exigía en una videoreceta. Cuéntanos, ¿cómo era la receta? ¿Era dorada marinada? Si no recuerdo más y qué más llevaba. Sí, era una dorada marinada que la formé en forma de espiral y después la acompañé de un muñuelo de San Cocho Canario y de un ravioli vegetal que era de espinacas relleno de setas. Acompañado todo eso de una salsa de vino blanco y lleva una teja de coral para decorar. Sara, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando te dice que eres una de las finalistas de estos premios? Pues yo al principio no me lo creía, muy ilusionada, con muchísimas ganas de luchar por ese premio en la final y a ver, a ver. ¿Ya sabes qué plato vas a preparar para la final? Todavía no, o sea, ayer nos dieron las bases para más o menos irnos haciendo una idea y empezar a trabajar en ese plato para la final, pero todavía no está claro el plato que llevaré. Pero bueno, me imagino que estos días habrás estado dándole vueltas porque la originalidad se puntúa. Sí, sí, muchas vueltas y bueno, de aquí al 18 de abril le daré mil vueltas más, pero sobre todo es eso, sobre todo es llevar todo lo que es mi identidad aquí, fuera y luchar con ello. Sara, ¿qué te ha dicho tu familia, tus compañeros cuando se han enterado que eres finalista? Bueno, yo estaba muy orgulloso, sobre todo porque han visto el trayecto, lo que ha costado, el tiempo que le he dedicado, las horas, porque han sido muchísimas horas. Entonces, muy contentos y muy orgullosos, sobre todo mi familia, que ha estado siempre muy pendiente, la gente que estuvo ahí apoyando con los votos, todo. Bueno, si te alzas con ese galardón, es una beca, ¿qué te gustaría hacer después? Cuéntanos. A mí me gustaría seguirme formando, seguir aprendiendo en este mundo y poder ser lo mejor posible dentro de este ámbito. Pues ahora no te quitamos más tiempo, te dejamos en la cocina y si te parece, Marta, vamos a terminar así, entre fogones, porque ya se acerca la hora del aperitivo y para qué lo vamos a negar. A nosotros el olorcito nos está llegando, ¿eh?